¿Cómo están gente? Espero que muy bien y tengan un bocadillo a la mano, porque estas son las noticias del día de hoy. OpenSea informa de importante violación de datos de e-mails de usuarios. Binance colaboró con Kaby Lane para impulsar la adopción en la web 3.0. El Salvador tendrá su primera granja privada de minería Bitcoin y funcionará con energía solar. La actualización de Ethereum Grey Glazer se lanza exitosamente. Samsung Prox dirá nanochips de minería de Bitcoin. Nueva actualización de Trezor Wallet aumenta privacidad con Zcash y Tor. Y pasemos a la primera, OpenSea, aquel popular mercado NFT que alcanzó los 13.000 millones de dólares en enero de este año, advirtió a sus usuarios que hubo un empleado de su plataforma de correos electrónicos Customer.io que filtró cantidad inhumana de correos electrónicos a un tercero. Todo esto con el fin de obtener un poco de dinero a base del phishing. A palabras de OpenSea, un empleado de nuestro proveedor de correo electrónico Customer.io hizo un mal uso de su acceso a empleado para crear y compartir direcciones de correo electrónico con una parte externa no autorizada. Las direcciones de correo electrónico proporcionadas a OpenSea por los usuarios o los suscriptores del boletín se vieron totalmente afectadas. Así que esperemos que no pasa mayor si toda esta gente esté totalmente sana y salva. Así que verifiquen bien qué correos les llegan, porque si no son de OpenSea y tal cual, entonces podría ser que te hicieron phishing. Pasemos con la segunda. El exchange de criptomonedas Binance se asoció con Kaby Lame, creador más seguido en TikTok, aún más que Charly D'Amelio. Pero que si no lo conoces, lamento decirte dos cosas. Una, tienes una vida demasiado importante y muy exitosa como para no perder tu tiempo en videos banales. Y dos, vives abajo de una jueva. Todo esto con el fin de que es Kaby Lame ayude con la adopción de la web 3.0. Lame saltó a la fama en TikTok ganando 142 millones de seguidores con sus videos en los que se burla de creadores de contenidos de Hágalo Usted Mismo, que compilan demasiado las cosas. Ofrece trucos de vida con un toque de humor que simplifican mucho las cosas mientras hace su movimiento característico en el que señala las cosas con sus manos. Así que espero que como simplificas cualquier life hack, no simplifiques la vida a la gente de la web 3.0 y ayudes a que todo este mundillo sea más adoptado para los más pequeños. ¿Pero qué está pasando? Porque en el norte de El Salvador se trata de la creación de la primera granja de minería de Bitcoin privada del país, que operará totalmente con energía solar. Shut up aquellos que decían que Bitcoin contaminaba. El proyecto Anchor 1, que lleva a cabo un consorcio suizo, contempla construir una planta de energía solar fotovoltaica de 6 megavatios, a través del cual se minarán criptomonedas aprovechando recursos naturales y renovables. El líder del proyecto es El Salvador, Josué López, quien regresó a su país natal para invertir en él. Esta semana fue colocada la primera piedra de la planta fotovoltaica, con la presencia de la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos, Milena Mayorga, una entusiasta de los proyectos relacionados con Bitcoin. Ella informó por medio de Twitter que el parque de energía renovable cuenta con una inversión inicial de 15 millones de dólares, pero el costo total asciende a 200 millones de dólares. Y es que pasa otro día y pasa otra actualización para Ethereum, ya que la mayor plataforma de contratos inteligentes del mundo acaba de lanzar su actualización más importante, llamada Grey Glazer. La actualización se produjo en el bloque 15 millones, un montón de números imposibles de decir, el 30 de junio con el único objetivo de introducir cambios en los parámetros. Esto fue a base de un hard fork en la red. Y Ethereum advirtió a los mineros, si estás usando un cliente Ethereum que no está actualizado a la última versión, tu cliente se sincronizará con el blockchain anterior al fork, una vez que se produzca actualización. Dijo, Ethereum hace a aquellos en un blog. En otras palabras, los clientes no actualizados están atrapados en una cadena incompatible que sigue las reglas antiguas, lo que significa que los operadores no podrán enviar transacciones ni operar en la red. Además, parece ser que no todos los operadores de nodos y mineros siguieron la recomendación, ya que según los datos de Eternauts, muestran que solo el 65% de los clientes estaban totalmente preparados para la actualización de Grey Glazer. Así que ya sabes, por favor pon atención a los comunicados que manda Ethereum si no quieres quedarte desactualizado y obsoleto. Porque Samsung no se puede quedar atrás, ahora están trabajando en pequeños mineritos de 3 nanómetros, porque después de que la compañía insinuara sobre el producto durante la llamada financiera del primer trimestre de 2022, así lo informaron varios medios también hoy, siendo el primero de ellos, The Elect, los chips de 3 nanómetros son compatibles con circuitos integrados específicos o también llamados ASIC, máquinas que se sabe que son efectivas para la extracción de Bitcoin, y las fuentes indican que las pruebas ya estarán en marcha a partir de la siguiente semana. Vale señalar que un nanómetro es la millonés mil mide de encima parte de un metro. La capacidad de Samsung para fabricar chips de 3 nanómetros probablemente resolverá algunos puntos débiles de la minería de Bitcoin. Además, los chips pueden aumentar la velocidad de extracción en aproximadamente un 15%, que aunque no es tanto, debemos de comprender que es solo el inicio, junto con una densidad de traducción un 33% mayor. ¿Qué nos preparará en el futuro? ¿Bitcoin terminará de ser minado más rápido de lo normal? Quién sabe, pero Samsung está ayudando. Y por último, la nueva actualización de Trezor, la versión 22.6.4, permite conectar su interfaz gráfica operativa, el Trezor Swipe, a un nuevo de Bitcoin, que a su vez está conectado en internet mediante la red Tor. Con esta nueva actualización, Trezor le brinda soporte a las recientes mejoras de red y criptomonedas Zcash, que tras una nueva bifurcación, ahora cuenta con direcciones y transacciones blindadas por defecto, para mayor privacidad. Sumado a estas mejoras, Trezor ahora también tiene compatibilidad con enlaces, lo que permite abrir direcciones web, desde la cual algunos comerciantes podrían solicitar pagos en criptomonedas como Bitcoin y otras. Esto podría funcionar haciéndole una similitud a un link de PayPal, donde tú puedes solicitar y recibir dinero de otras personas con solamente una URL. Así que ya sabes, si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal. Mándale este video a tu amigo que cree que las criptomonedas contaminan, para que sepa que ahora funcionan con energía solar. Shut up in your face. Y nada más y nada menos que decirte que espero que te haya gustado. Dale like y suscríbete. Chao, chao.